Somos ese mundo de piezas ávidas debajo de los mapas, esa luz que destapa a la estela del secreto en los nombres pronunciados tantas veces antes. Todos somos la forma que damos a los huesos, la inútil fantasía del aburrimiento, los largos paseos por épocas desapacibles como sabanas débiles. Todos somos el cartel que nuestro pecho oculta, plegado como un preso, el crujido de una idea que sumo en un segundo, la demanda de un sueño que pesa más que el sueño. Todos, como una lluvia impaciente, erosionamos los dedos que nos tocan hasta diluirnos, todos nos atacamos para preservar el miedo. Todos buscamos algo que nadie más entiende, todos originamos el centro del conflicto, todos nos esforzamos por entender qué hacemos y por qué no hacemos. Todos tendremos trampas para no estar tan solos en ellas, todos somos un cepo que atraviesa el deseo de un extraño, todos palpamos pomos de otro lado de puertas. Todos veramos por nuestro desenlace, por la ceniza esperanzada de un capricho, por la justificación del tiempo que pasamos persiguiendo estrellas esporádicas, todos queremos vernos llegar sanos y salvos. Todos menos tú saben que pintan alrededor el cable de sus pasos, todos te asisten con palabras a cerrar tu historia, y cuando sabes que no hay otro silencio en que cirite el labio, que no hay otra tiniebla en que tartamudea el destello, que no hay otra mentira en que la verdad se acueste, que no hay otro enigma en el que el remedio os cueza, que no hay otra mirada en la que brote un tiempo, escapas de la historia como un polizón eterno para que vuelva detrás de ti a otra parte, para alterar el código de la perfección, para que en ese instante en el que todo estalla, en el que la regresión al orden atropella el caos, en una esfera de amor ardamos y nos conozcamos solos cuando nos extingamos, cuando nos cansemos de fingir que somos nosotros mismos.